ya estoy bien gordito a mi la ropa ya no me está quedando regálale y compra más ya estoy subiendo mucho de peso a mi por lo que me preocupa déjame pego para dormir hola hola como andan todos como están como andan como andan aquí estamos yo y mi jefa estamos bien bien tristes que no nos queda nada no sabemos que usar no sabemos con que bajar de peso porque ya yo y mi mamá ya lo vamos a poner a dieta no lo sé pero ya ya estamos muy gorditos o que piensas pues yo pienso que el pantalón me cierra que casi se me sale la lengua a ver déjame déjame a ver dice a ver que peinada dios mío dice hola Marcos no cenar no cenamos aunque no lo crean nunca cenamos pero pues con lo que comemos con eso es suficiente salud el tripié no está en la sala buenas noches dice hola Marcos de la Torre con el con el cocido cocido de hocico ¿verdad mija? ya sabemos ay no que sublime ando bien ronca yo quedé sin voz por andar a grita y grita el otro día por andar el otro día a grita y grita en el baile quedé sin voz ¿lo pongo aquí? y acá a nuestro lado dice ya si te que ella si te ama dice es que ya estoy más gordito ay que sueño Dios tú estás desvelada me siento tan mal sin amor sin nada a ver vamos a ver vamos a ver vamos a poner ay Dios a ver derrotados y sin cariño estamos nosotros es que si ya estoy ya estoy poquito gordito ya quiero bajar de peso es que últimamente mi mamá está haciendo unas comidas ya no Marcos ya no ya de partir para mañana ya ya vamos a poner las pilas solo es salud doña Irma saludos ¿dónde está el flash? ¿dónde tienes tú? ahí está dice invita todo el pan azúcar, refresco saludable etcétera saludos Marcos desde capital de pirotencia azúcar, refrescos todo ya tenemos ya no tenemos de comer ni azúcar ni grasa ni manteca yo no me he dicho que comamos puños de azúcar ni manteca no sé vaya yo estoy es que ya estoy bien gordito miren miren yo estoy bien gordito miren miren la pancita que ya tengo miren miren yo no te he dicho que estás comiendo puños de azúcar pero ahora para adelante me voy a poner bien mucho las pilas me voy a poner pero así bien mucho las pilas ya ya para verano voy a la playa voy a andar en la playa de México en puro bikini en puro bikini en pura tanga en pura tanga usted que piensa más usted que a ver mamá usted también se va a poner las pilas conmigo mira pues yo las pilas también se va a poner las pilas conmigo porque se va a poner acá bien sexy es que también me he hecho el plato y luego me cuelga la cangurera salud la papada hasta acá abajo bien caída mira usted se va a poner guapa para que mi jefe la mire y se le salga la baba por la baba se la va a salir del doctor de vomitarse para que pierdan de peso lo único que el secreto es comer saludable y tomar mucha agua mira toma tomar agua si tomo bastante saludable a veces el problema es cuando llega el fin de semana lo que es viernes, sábado, domingo y lunes y martes, miércoles, viernes como bien mal porque siempre está aquí mi mamá voy a hacer esto que voy a hacer el otro pero a veces que yo en la mañana me levanto y me echo como un huevo y un atún sin tortillas, sin esto el ayuno intermediante es excelente Marcos también dejar las parrilladas las parrilladas no gordas no, las parrilladas como lo que es como al carbono tanto todo eso se come en las ardillas no, yo ahorita ya antes hacía muchas pesas pero ahorita ya dejé de hacer pesas porque imagínense como unos brazos bien grandes un pecho bien grande un pecho bien grande ¡as carajo Marcos! ¡es! lo estoy explicando ¡as corrió! y luego, y luego acá bien grande los brazos bien grande el pecho y la pancita bien grande pues no y ahorita lo que estoy haciendo haciendo es mucho cardio estoy corriendo todo alrededor de la casa pero ese problema No, todo alrededor del barrio Pero el problema es que llego a la casa Y mi jefa hace unos huevos con un kilo de manteca Marco, yo no te hago de almorzar Tú bien que vas a irte los atascas Esas son buenas Las gomitas de vinagre Oye, ma Y no hay algo como que unas pastillas Que te las tomes y que bajes de peso Y sin comer saludable Pues hay muchísimas Un cierre de boca Pero con de esas comidas Tan deliciosas que hace doña Irma Es imposible de saludos Y es el problema que yo también Siempre estoy preparando cosas bien ricas para comer ¿Y tú crees? Puedes preparar cosas ricas Pero qué pasa es que no comer tanta grasa Mira, es que viene la panza, ma Cuando la panza crece ¿Qué pasa, ma? Ve con el gimnasio Ya y comer Ella ¿Qué? La verdad es que si quiero Depende de nomás dos meses Poner bien las pilas Y ya para andar en verano en México Acá en bikini El bikini Mira, vamos a poner bien las pilas Ya, la neta Ya estuvo de ponerle un kilo de fanteca A los frijoles Y al huevo ¿Cuándo vienes para California? No sé Dice Yo he usado raíz de tecocote Ay, esa raíz de tecocote Nomás te marea y te sientes Yo ya me la tomé Si bajé de peso hace como unos tres años Yo todo natural, muy efectivo Mira Es que, mira Yo esta vez que vine de México Pues me vine bien gordito de México Y me puse las pilas Y se lo aseguro que en dos meses Bajé como siete libras Pero el gran huevón Pues a esa venda que ya Come bien mucho Y ya a veces que Corren un ratito Pero ya después está Come y come y come Y la verdad Pues subí otra vez Pero no mucho No mucho Pero tuvimos ya Mira, enséñales Cuánto bajé yo de peso aquí Con la raíz de tecocote Pero nomás me quedó la panza Con una sandía Mira, déjame enseñarles Cuando yo estaba bien flaquito Ahora más Enséñáseles Vete a mi perfil Caminar, caminar y caminar Eso es lo que yo hago Y también ya corro, eh A mí, mira Así, estoy gordito Pero soy gordito deportivo También corro, eh A las tortillas ¿Dónde se consigue Y cómo se ministra? ¿La qué? Yo todo natural Es efectivo ¿Yodo? Oh, que el yodo Para mí estás Buenísimo Así como estás Saludos Ya van a empezar Gracias Gracias por levantarme Mi autoestima No existe las pastillas Para bajar de peso Y no engorda Engorda la grasa Lo que engorda Es el caberdatos Alejandra Sí, Alejandra sabe mucho Y luego Alejandra Desde que se movió la casa La verdad ya Se ha puesto Más Como se ha tonificado más La mielo ponte cachetona ¡Oye, Alejandra! ¡Oye lo que dijo mi jefa! Se ama Se la escucha Alejandra La verdad Yo le dije en su cara Yo le dije ayer en su cara Alejandra lo que le está pasando Que se está poniendo Como más Como más fuerte Ella está agarrando Como más volumen De las piernas Y su panza Pues se está haciendo Más delgada No, no Ella se está poniendo Acá bien Bien acá La caberna Buena No, la verdad Yo estoy bueno Para correr Yo no Ya soy gordito deportivo Déjame enseñarles una foto Cuando estaba bien flaquito Yo tengo dueño ¿Sabes? Cuando estaba bien flaco Era tan difícil Porque no comía nada Estaba bien deprimido Ahorita que estoy gordito Estoy tan feliz Que si la voy a poner ¿Qué ha visto nosotros? Ay, pues de verdad Es que es difícil Tan desgadra Déjame enseñarles Cuando estaba bien flaquito En mi perfil Ay, yo me siento tan depresivo Que dice mi hermana Depresionada De la hora que se fue mi hermana Me siento triste Porque Ay, ¿Cómo quieres ir al cabrón? Tres días Cuatro días de dormir A las tres de la mañana Y yo ahora me siento Mariada Me siento débil Déjame enseñarles Mira Aquí pesaba Ciento Setenta y seis Y es lo más flaco Que ha estado Miren Y así duré como un año Y después Miren Miren Ahí tiene como diecinueve años Ahí está el conejo Y aquí es Cuando estaba más gordito Esto fue lo máximo Que ha subido A ver si se alcanza a ver Mira cómo vino sin barba Miren Ok, déjame enseñarles Una foto recientemente A ver A ver A ver A ver A ver Tómala Salud Marcos Dice Un saludo Dile A tu papá Que te traiga Acción de pastillas Acción Sí, acción Dice que no es pastillas de acción O a lo mejor Con una novia Dice que con la novia Se hace mucho ejercicio Ay Es como si estuviera todo el día Haciendo peso Pero a mí Haz dieta De la de Tacos Tortas Y tamales Es cierto Que hago muchas recetas De comida Es bien difícil Estar a la dieta Se los juro Neta Siempre me ha tratado De quedarme en un peso Porque pues Como sabes que Bajé mucho de peso La verdad De ser Talla mediana O large Me fui a talla small Y el problema es que Volví a subir otra vez De peso Y toda esa ropa Pues se la di a Adrián Y se la di al Chairas Pero el Chairas Está poniendo un engordito También Me da risa Como te ríes Saludos De Billy Amo los videos De ustedes Soy fan número uno Yo por eso no bajo Mucho de peso Porque si no Toda la ropa La tengo que regalar Y todo tanto Que me ha costado Saludos Marcos Yo también por eso No bajo de peso Porque tanta ropa Que tengo Te voy a regalar No también canijo Un amarre Pero de los cinco ¿Qué onda? ¿Qué bravas? Anda mi hija Yo pesaba 214 En dos meses Ya pesó 152 Todo mal ¿Qué hizo? No ya me interesa A ver ¿Qué hiciste? Es puro ejercicio Hacer dieta Pero Si le bajé Mucho a la harina Va a hacer cardio Con las ardillas Marcos Si hace falta hacer Mucho cardio Con las ardillas Nosotros hacemos cardio Si hace falta hacer cardio Juntos Si entiendes Porque No así no Amado Que vamos al gym Juntos Y todo sale Por eso no deja De engordar ¿Qué dice? ¿Qué? Que todo sale Toma productos Function Hola Marcos Estás perfecto Saludos de Nada Pero yo se vende Que ya he bajado Varias veces de peso Yo soy gordito De naturaleza Yo 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 Si yo me dejo De como ahorita Que estoy corriendo De vez en cuando Pero si no corro Y no nada Y como así bastante Ya pesaron Como unas 400 libras Yo soy muy lento De mi sistema Muy lento Pero es lo que me cae mal Es bien difícil Bajar Pero para subir Hasta por oler el aire Sube de peso Yo ¿Por qué? ¿De qué la agarra así físico? Pues mío Porque mi papá Está bien fuerte Mi papá Está bien acá Bien este Bien mamey Bien mamey Mi jefa La toda la vez Está bien contenta Mi jefa Ay pues como si Me vaya cargándolo Toda la noche Ay yo sé Por qué mi jefa Está bien fuerte Porque hace todo Cargando todas las noches Me hace peces conmigo Ay dijo 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 mi jefa Que hace Que hace Si pues yo lo agarro Para que haga peces conmigo Yo lo veo que hago carne Licuadora Papaya Con avena En las noches Y las mañanas No ya me voy a poner las pilas Me voy a poner las pilas Pero no les voy a hacer un video Porque me va a dar Me va a dar tristeza Que digan En un mes No va a que nada Al revés Subir 5 libras La clave es Es Por Porciones pequeñas Y ejercicio como caminar Si mucho cardio No comer harinas No comer también mucha avena No comer mucho Como trigo Todo eso Casi como A la gente que quiere subir el músculo Pues si le hace falta Como trigo Avena Y todo eso Para la gente que quiere bajar No Dice Pague el balón A doña Irma El balón Si yo lo único Que yo estaría bien Con unos 5 kilos Que bajaría Era el perfecto Yo ese balón gástrico Yo ya me puse a ver En lo del balón gástrico Es con la comida tan rica Que hacen Tú y tu mami ¿Cómo se llamaron el balón gástrico? ¿Cómo se llamaron el balón gástrico? ¿Cómo se llamaron el balón gástrico? La verdad era La vez que pusimos la cerca Yo ese día Llegó el lunes Y me duele la panza Yo a mí también Mira, mi mamá hizo En el viernes hizo Caldo de camarón En la mañana hizo Unos frijoles asesinos Como con 20 kilos de manteca ¡Tampoco, Marcos! Brillaban Esos frijoles de lejos Brillaban Esos si olían Tan delicioso Bueno Hizo frijoles asesinos Luego Mis asesinos Ahí los miró Y luego Espérense Yo volví El sábado Yo hice No, no es por nada A mis primos Y todos les encantó Ahí se dice Estás muy guapo Chiqueteto Muchas gracias, Bianca Un besote Ven aquí en Texas Si hay Hay gym Para hacer ejercicio Para bajar Estás muy guapo Chiquetón Muchas gracias Hola, cuñado ¿Dónde está Carlita? Pues tráetela Tráetelo Yo me siento Bien débil Yo no sé Que tengo ¿Qué me hace falta? A sus pozos Le falta El colágeno ¿Cuál colágeno, Marcos? Ya será puro aceite Baja de los tacos De chicharrón El bypass Son muy buenas ¿Qué es un bypass? El bypass Es el que te hacen Para bajar de peso Yo ya estuve Leyendo Estuve viendo Videos Uno que te reduce El estómago ¿Pero con pastillas O con una? No, no, no Con una cirugía Ah, no Yo ya estuve viendo Y yo ya Tengo una amiga Yo viendo a doña Irma Mordese las uñas Ay, sí Tengo una amiga Que se hizo eso Bueno, conocida Y a mí sinceramente A mí no me gustó Su resultado Quedó Disecar ¿Cómo? Hazme cuenta Que la disecaste Con las patitas Así como unas de estas Y todo el cuero Como todo Mucho cuero, ¿verdad? Yo así Yo no quiero quedar Yo prefiero estar así De mantecosa Como usted Que no lo quede el pantalón No, no, no Neta, no Y el balón gástrico Es igual Yo he estado observando Dice que Una coca ¿Qué es una coca? Una coca ¿Para que te infles De una vez? Marco Haz lo que te digo En especial A ver Dice En ayunas A ver Déjame leerle Déjame tomarle Una captura Dice Marco Haz lo que te digo En especial En ayunas Agua Tibia 250 milímetros Con una mitad De limón Esprimida Déjame tomarle Una script chat A esto Porque eso sí es bueno Eso sí es bueno Bueno, ya le tomé Captura a ese comentario De Ruth De Ruth Guzmán A ver ¿Qué más sentirás? Energía Caminar también Pasado Sencilla Andale Eso tiene toda la razón Yo también me preparo En la mañana Como yo sufro mucho De la acidez Todos los jugos verdes Que hace mi mamá Yo lo que estoy haciendo Es que no estoy comiendo El chile Ya tengo días Que no como nada De chile A ver la acidez Cómo me mata Y ese jugo verde Yo no sé Si mi jefa Le eche chile No sé Pero me hace Una acidez de panza Pero fea Una acidez fea Y hace una que ahorita Como dice Ruth Me pongo un limoncito Limoncito Y también piña Y me lo tomo en la mañana Pero el problema Que no es diario Eso es lo que me choca De mí Que un día como Saludable Hago mucho ejercicio Y el día siguiente Es que usted tiene la culpa Cállese Porque nosotros Tú haces desayuno Y yo hago comida Saludable Llega el día Que digo Ahora el día de hoy Quiero estar relajado Y no voy a ir al gym Pero voy a comer sano Y que hace la doña Unas tortas grandísimas Unas enchiladas Unos frijoles asesinos Tengo ganas de un pozole Así con unos taquitos ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú crees? Y ahorita que hacemos recetas Comemos Ay, qué rico comemos Ay, no Y no te van a cantar la canción Y aquí seguimos No, doña Irma Ya no ¿Qué hice? No, doña Irma Yo lo hice Y me siento muy bien Es la alimentación Que uno haga Después de la operación Oh, que esa persona Que Que es de pena Como la comunidad Yo me he mirado Te he mirado Hermosura Me ha interesado De mami que tienes Saludos, Marcos Saludos, Maribel Me ha interesado Y me he metido a ver Te amo Estás precioso Me he metido a ver De este Testimonios de gente Y todo Y la verdad No me gusta Sí, sí, Fatima Todas las cosas La disciplina Es lo primero La disciplina La vez que yo he bajado de peso Es porque la disciplina Y me regaño yo mismo Marcos, ya comites eso Ya Y así me hablo solo Yo solo me hablo Y es donde que Quiero encontrar el aire Por la ventana La cara de mi jefa ¿Cómo que? ¿Qué se ve aquí? Yo ahorita me siento Como débil Sí, estás bien No sé qué tal Pero me falta Marcos Dice Marcos Roma un shorts De agua Con una cucharita De café Limón Baja otra Come Tomas pescado Atún Sí, eso es muy bueno Sí es cierto Que lo que Con limón y café Si te hace Como que Quemar mucha grasa O eso También es una mentira Porque he visto Como videos Que le ponen Limón y El bypass Son pastillas Oye ma Que el bypass No son pastillas Ahora déjame Checar su teléfono El bypass Es el que te hacen De la panza No, dice que son pastillas ¿Qué es la numeración? Es No está No, dice que no hay teléfono Sí, o sea Le van a estar marcando El bypass No son pastillas Yo he visto Que si es una operación No sé si es operación O qué es El bypass No son pastillas ¿Quién te dijo Esa charla? Yo no sé Pero yo sí he visto Gente que se ha hecho El balón gástrico Y no Que es que se toman Un shot de agua Y Y Tres cucheras de comida Ay yo no No, si hay ama ¿Sí? Sí Guau Ya cuestan 40 dólares Válgame Dios Hay que comprarlas Para que sean bien secos Dice Bypass El ego Píldoras Para bajar de peso Apoyo para la salud Digestiva Gástrica Un paquete de Contradito ¿Ahora comprarla? Bueno ya A ver Jugo Dos limones Después de cada comida Te ayuda A la gastritis hoy Ay me arde la panza Con el limón A mí no Fíjate que a mí El limón Uf Bueno ya estoy como Ya tengo la panza grande Pero como con el limón Siempre me siento Con la panza más a gusto No interrumpas a tu mami Te pasas Estás hablando Ah perdóname Ah ma ¿Qué estaba hablando? Ay déjalas amargar Doña Irma Saludos Es para la salud Hola guapo Tan chulo Muchas gracias Este Chaqueto físico Hazte Chequeo físico Con Un doctor Muy importante Ay pa' qué Pa' que tienes colesterol Que tienes No pues yo todavía Estoy durmiendo bien No me quedo dormido Solo Parado El bypass Es una cirugía Que te quitan El 80% Del estómago Pero también hay pastillas Si chequee Es dieta Militar De tres días Es una reducción De estómago Por medio De una operación Las pastillas OBS Marcos Que se las Lleve tu papá De acá De México Son marca Power Golden Hoy Están tomando también Captura Esas A ver Es que no Mira es bueno Poner Hacer unos videos Así Amada Tienen mucha información Pero amiga Yo lo único que digo Que la primera Para bajar de peso Es tener fuerza De voluntad Y cerrar la boca Esa es la primer Es la primer cosa De que digas Como yo no fui a la tienda Ajá Dije no voy a comprar pan No azúcar No harinas Y comer saludable Es que irá Les voy a decir la verdad Yo de harinas Y de azúcar No soy bueno Yo la verdad Me hago mis cafés De la mañana Y es literal Bien poquito azúcar Casi me estoy tomando Mis cafés Casi sin azúcar El problema es yo Es con la manteca Con el aceite Con lo frito Más bien Con las papitas Con eso Es mi debilidad Y las Así como las mujeres Bueno pues ya Las papitas ¡Cállese! Té verde De limón Una cucharada De vinagre De manzana Oye eso también Ya lo había escuchado Cardio en la bici No ya ando buscando Una bicicleta Ya ando buscando una Marcos no te creas Todo lo que Venden Para bajar de peso Lo mejor es Es la alimentación En tiktok Hay una chava Que vende Unas buenas pastillas Se llaman La ¿Qué? La hija de un minguel Excelente pastillas Revisa efectos secundarios De esas pastillas Si tienen razón Casi pastillas Yo casi nunca he usado Yo la vez que bajé Mucho de peso También pesaba Como 200 libras Y como eso Si me enfoqué Bien a De bajar De bajar Pero yo vivía solo ¿Dónde que en este tiempo Yo vivía solo? Y estaba fuera de casa Y adena que Fue la única Forma que yo Pude bajar de peso Me vale Lárgate otra vez ¿Arquista persona? Yo te ayudo A bajar de peso ¿Qué dice? Seré Tu Neutróloga Te va a gustar No se va a dar Puro chile No ¿Cómo me va a dar chile? Tú le vas a dar chile Dios mío santo No le recomiendo La cirugía Que No Yo nunca me di una cirugía No hombre Como me quedo gordito Yo sé que si me pongo Las filas así bajo Pero es que el problema Que Pues No soy como Que digas Me voy a poner bien Las pilas Pero si me pongo las pilas El problema Que ya no va a ser de comer Si me pongo las pilas Me la va a pasar bien triste Bien triste Porque no va a comer Como así Como grasa Como si comías Puchas de manteca Tú Tienen mis videos Bien flaquitos Y bien deprimidos Y hablando como Alejandra El día de hoy Les voy a hacer Un jugo verde Y antes El día de hoy Voy a hacer unas hamburguesas Con un kilo de mantequilla Suegra Bajemos Juntos Dice 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 Deja Deja café Y toma Tés también El Chía Para mantenerte La panza llena Si la chía es muy buena Que se Si tener reacciones Salgadasas Oh no Eso también te hace Subir de peso Porque acabas Te da mucha hambre Que si no Amor El Sexo Amor Yo siempre Dice Usted es bien Yo dije Pues yo soy directa Derecha De la flecha Pues con el Te pego Había mucho sueño Nomás por relajación Decía No comes Oh pero si bajas De peso Con eso Pues no Yo digo que no ¿No hace tiempo Que bajó mucho de peso Es porque Hacé mucho ejercicio Con mi papá ¿Sabes? Marcos de la Torre Chiquito Haz cardio Conmigo Toma Dice Laura No sería mala idea Hermoso Marcos Saludos de Monterrey Un saludo Dice Puedes comer Lo que te gusta Pero Pequeñas No es que yo como mucho El problema es que nunca me pongo las pilas Que Empiezo a hacer Como hoy hice bien mucho cardio Bastante Me puse bien mucho las pilas Pero el problema es que Para el viernes Ya voy a hacer Una receta De comer Y voy a comer bastante Si ya me conozco Dice Es Haz mal cuerna Con tu papi Para que ir al financio Es de lo mejor No ya Ya he ido No ya Es que el gym Toda la vida he ido Pero nunca se me ha notado Eso es lo malo De hacer peso Y dice Y tú vas al gym Y yo No manches Tengo Si mi papá viene De bueno Si miren Aquí tengo una foto De cuando era joven Mi papá Yo no agarre el cuerpo De mi papá Yo agarre el cuerpo De quien ama De el mío Lo bueno que Y mis hermanas Salían muy acorpadas Muy muy acorpadas Y de la cara A quien salía ama De la cara Pues a mi Los ojos hermosos a mi En los ojos Y en los labios A tu papá Que yo tengo Bocas de cúter A ver que más Y en la barba Hola Marcos Ven a la fea De Aguascalientes Y baila mucho Así bajas Oh Son mil la bailada Uff Me encanta A veces que voy A los bailes O lugares que tienen Música en vivo Bailo tanto Que el día siguiente Me la mando Con un dolor de piernas Bastante El raíz De cocote Donde La venden Aquí en las tiendas mexicanas Yo tengo tres pomos Que nunca me los comí Oh si Pero eso te hace Hacer el baño Yo feo verdad No hombre Eso es el baño Si la disciplina Erika Tienes toda la razón Constante Tu rutina Mucha agua Mucho caminar Y lo que puedas Acerrar el ejercicio Es que Si nos pusiéramos Las pilas Que digas De lunes a sábado A viernes No a sábado Para que más pronto Miren más resultados Mira yo digo que no Pero no hombre Llega Lunes Martes Miércoles Y ya Jueves Para adelante Comer Tomar Yo no tomo mucho Pero tomo la cerveza No tomas agua Ah más no manches Ahora me tomo Como unas 20 aguas Que no tomas Que no tomas Toda la semana No Oh No agua Yo tomo bastante Dice doña Irma Tiene un hijo bien chulo Gracias Mándome un saludo Un saludo a Londra Un besote Saludo de Manzanillo Colima Un saludo Si te vas a ir con Carla Nah pues Carla Ni siquiera me invitó No se crean Paso el tema no se armó nada No el tema no se armó nada Siempre no Mejor vamos a otra parte A ver donde Vamos un viaje Porque ese día Le dije Eh que onda Y como andaba Como desocupadas Y ahorita regresó Y ya Carla Pues ya quería regresarse Para atrás Ya mi mamá Ya Carla Los extraña Imagínense dos meses De comer acá Pues yo creo que ni comía Marcos Carla se mira Ya en flaquita En sus videos Ya bajó mucho de peso Marcos estamos A 21 horas De distancia De donde eres Arely Marcos Hola Marcos Saludos desde Chicago ¿Cómo les calles ustedes? Pues nada Mejor vamos a Dice Ya no comas tanto Marcos No Ya no voy a comer tanto Ya voy a poner las pilas Eh Dice Es imposible Ustedes comen Delicioso Todo Con Mantequita De puerco Si no manches Y no crean Que nosotros Comemos así Bueno yo Que estoy comiendo Pero el problema Es el fin de semana Es lo que a mi me Como ayer Estaba mi familia De Houston Encargaron tantas hamburguesas Y todo Yo No me Ahorita me oye malo De la panza Y ese es el problema Que todo el ejercicio Que hiciste en la semana Se van en el fin de semana Saludos de Tamaulipas Saludos de Chile Marcos Ay Que se divierta con algo También se divierta Con por un hueso Estas gordo Porque estás Gordo Estas flaco Porque estás flaco Para estar en una cosa Cuando vienes a Houston Un día de estos Tengo de ir Ya porque ya Déjame ver A tus amigas Tú quítate de ahí Por fin Intentó A ver Por fin Intentó En el ris A ver Mándame un saludo Desde Diana Mándame un saludo Desde Tamaulipas Soy Neutróloga Ah no Nutricional Mándame un saludo Soy Neutróloga Oh Neutróloga Un saludo Dianita Te ocupamos Reina Vente para acá Me interesa Dame tu número Porque ocupo De la Ocupo De bajarte peso Para ponerme acá Bien Bien sexy Dicen Yo nomás con unas Cinco kilos Ya con eso estoy bien Saludos De lado Tejas Un saludo Mancerrado Doña Irma Cocina Muy rico Y como Como no comer Si Alejandra Alejandra ahorita Está contentiza Porque se fue a su departamento Pero no Ella está Soñada Porque ella Llegas a su A su departamento Y puros juegos verdes A pesosos Que tiene Mal Yo no voy a tener comida Me la paso comiendo afuera Mándame un saludo Dice Mándame un saludo Biri Desde Mississippi Un saludo Biri Un besote Dice Té de canela Con jengibre Oye ma Esa es buena Para mí A mí me Dele González Tan pronto Se fue Si ¿Quién? No comas tanto Cómeme a mí Toma Estuviera bien Pues Márcame No Pues me voy a poner Más llenito Si te como Marco Si te pones muy flaco Se te acaba Lo bello Mantente así No Nomás quiero Bajar Como unos 3-4 kilos Yo quiero estar así Gordito Porque no así Bajaré bastante Y pues ya no ¿Qué A la ¿Qué dice? ¿Qué A la dables En vivo Haces Con tu mami Abrazos Y bendiciones Muchas gracias Saludos De San Antonio Texas Bendiciones Para todos Un saludo Un besote Manda un saludo Hermoso Por fin Un saludo Los quiero conocer En vivo En Lincoln Nebraska Muy hermosa Muy hermosa familia Bendiciones Bendiciones Fíjate que En Nebraska Queda cerca De aquí Dice Alejandra Está delgada Cuida mucho Su alimento Súper bien No Alejandra No Esa muchacha Es de las personas Que Les encanta eso Alejandra le encanta El gym Le encanta cuidarse Le encanta No sé Yo es como A veces me cuido Y Nomás 2-3 días A la semana Me cuido Y a lo demás Es de comer Como Bastante Manda un saludo A toda la gente De Linares Nuevo León Un saludo Saludos Desde Toluca Un beso Enorme Mándame un saludo Marcos En ayunas Agua tibia Con Jugo De uno O dos Limones Ay Yo estoy bien depresado Cuando Cuando hay que ir A ardillar Dice Julián Saludos Todos Para tu Mami De Chile Te amo Mándame un saludo Un besote A ver No yo creo que ahí los dejo Ya me voy a echar un baño Tomo ya Ya aprendí mucho con ustedes Tomo ya va a poner las pilas A todos los que me están viendo Ya me voy a poner las pilas mañana Ya nada de frijoles asesinos Nada de De huevos asesinos Nada de Nada de Calorías Ya va a comer Pura Puro cereal Todos los días Y manzanas Y le voy a presentar a mi novia Hola Yo quiero ser Tu ardilla Dice Miren a mi mamá Mándame tu número Marcos Para hacerte A ver ¿Cuánto me dan Y yo les pago Por el número de Marcos? Es 36 40 Ay El de mi abuelita El de tu papá Bueno los dejo Adiós Adiós